Ahí está la jugada Belenar, suéltale la bestia, ahí está el espectáculo arriba y abajo atarrándose con todos, se va, se va, se va, se va, échale el abado, échale el abado, échale el abado, échale el abado, venga Lanzo, venga Lanzo muchachos, que barbaridad tan bárbara. Lanzo, venga 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 Lanzo. Ahí está la puerta, suéltale Lanzo, se va, se queda, ya se va, ya le está apretando, macizando la pierna, ahí lo está macizando. Ahí sigue la batalla, sí señores, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo. Sí señor, reviene, sigue, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo, venga Lanzo. Espectacular, valiente, es a punto de comenzar, suéltale, 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 suéltaselo, 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 suéltaselo. Ahí está el espectáculo, lo lleva, abrazó la mano, lo lleva, se va, se queda. Ya, pero lo tienes, échale la mano, échale la mano, échale la mano, échale la mano, échale la mano. Ya, ya me lo interriso, échale la mano, échale la mano. Sí, vuelta Capoday, vuelta, ya se va con eso. Que yo te prometo ahí, falta sí señor, puta, puta. Al suelo, al suelo. Dale, falta sí señor, échale la mano, ya me lo interriso, ya me lo interriso. Vuelta mi señor Ahí está la picada pesadilla Ahí está el ejemplar Muchacho, que bonito Venga Lazo Venga Capetales Venga Lazo Venga mi compas Venga mi compas Señoras y señores, venga Chapanejo Venga Chapanejo, la hace el toro Venga mi compas Chapas Vámonos Dale Puerta, si señor Se va, se queda Ahí le está luchando Venga Lazo Puerta, si señor Ahí está, ven a sacar De la mano, se va, se queda Le está luchando, ven a cabezales Venga Lazo, venga Lazo Venga Lazo Ahí está luchando El soberbio tejado Venga Lazo, muchacho, seguro la bestia Y hace el otro acomodar Dios se lo puede pasar Ahí estamos Amigos, señoras y señores Qué bárbaro Qué bonito Venga Lazo Venga Lazo Venga Lazo Dale Puerta Dale Puerta Dale Puerta Se va, se queda Se va, se va, se fue Hay que decir Hay que decir Ahí va Venga Lazo Tono la sombra Venga Lazo Venga Lazo Venga Lazo Venga Lazo Venga Lazo Apriéntele Sierra Apriéntele Apriéntele Y apriéntele Que no es calzada La copa La trancito Saludos Venga Lazo Venga, sí señores Venga Lazo Venga Lazo Lazo Y esto Dice Puerta Ahí están Clevelando Pinto Tejanito Ya se va Ya se queda Y ahí están Lanzando las manos ahí está la vuelta maldita, ahí está el cambio ahí está el ejemplar el ejemplar el ejemplar ahí está la jugada el ejemplar el ejemplar el ejemplar el ejemplar el campo bonillo era el cazador ahí está el cazador ahí está el cazador el tiquillo cerrándose con todo venga la cobija venga el capote venga la cobija esa que está la microcadera que brinda de balanza ya no quiere venga la cobija venga la cobija tiquillo cerrar tiquillo cerrar los Gracias. 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 Gracias.